Tamo fuckin' flex, workin' all the best Rookie of the year, we checkin' the check, oh Tamo fuckin' flex, workin' all the best Rookie of the year, oh, we get an ex Tenemos llenita la panza, gracias a Dios que yo no soy tranza Tenemos llenita la panza, gracias a Dios que yo no soy tranza Tenemos llenita la panza, gracias a Dios que yo no soy tranza Tenemos llenita la panza, yo Tenemos llenita la panza, gracias a Dios que yo no soy tranza Tenemos shit, mete la panza Gracias a Dios que yo no soy trans Tenemos shit, mete la panza Gracias a Dios que Tenemos shit, mete la panza Venimos desde afuera con mejores drogas que tu blog Peeping like a rockstar en un piretón con vos de droga Cooking pilas, he's flashando Casi que somos ciencias Esqui, esqui, tirando un chorrito de agua Lo que sea malo es loco Es que vos no leo, no No le dame en el party, estoy con mi polito ya Fa la poli, fa la gorra, fa la cana Ah, ah, ah Palamos de fucking cona Yo me quedo esta mañana Yo me quedo esta mañana Desayuno, una tostada Tiento como mermelada Ay que rica sos El doctor esta preocupado Dice que estoy empachado Como culo con helado Cuando estoy con vos Tengo llenita la panza Como fideo con salsa Mami, yo estoy a dieta Pero me como tu Tengo llenita la panza Como fideo con salsa Mami, yo estoy a dieta Pero me como tu Uh, 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 uh Para me lograr mi hora de azul Poco invento Xanax No eres mi mood Estoy gordito de tanta fast food Tengo llenita la panza Gracias a dios que yo no soy trans Tengo llenita la panza Tenemos llenita la panza Tenemos ya, ni te la panza, gracias a dios que yo no soy tranza Tenemos ya, ni te la panza, gracias a dios que yo no soy tranza Tenemos ya, ni te la panza, gracias a dios que Tenemos ya, ni te la panza Estoy en cristalado y quiero verte Y si no te veo es mala suerte Dos gambalditos y medio tal vez Estoy hipnotizado, si yo estamos flexi En ese bombo clame, me saca el estrés Yo no soy blue, pero tengo la crème No quiero saber nada, eso fucking fuckery Yo no hablo, yo no escucho loco, ni tampoco vi Uh, ven aquí, me manda otra pick Vamos a festejar porque ahora estamos bien y porque ahora Tenemos ya, ni te la panza, gracias a dios que yo no soy tranza Tenemos ya, ni te la panza, gracias a dios que yo no soy tranza Tenemos ya, ni te la panza, gracias a dios que Tenemos ya, ni te la panza Tengo ya, ni te la panza